Hola amantes de la parrilla, hoy nos fuimos de salsa pesto parrillera, es un diseño que hicimos que lleva albahaca fresca, en algunos casos saco el palo, en otros no, lo que sean muy grandotes simplemente albahaca fresca, pico, no hace falta que sea tan pequeñito para que ya que tengo la albahaca fresca, vamos a echarla en nuestro recipiente, vamos a echarle unos tres dientes de ajo, le vamos a sacar la amargura, cual es la amargura de los dientes de ajo es, lo aplastamos, le sacamos el centro y picamos, lo aplastamos un poquito, es demasiado rico, ya van a sentir el aroma, vámonos con nueces del Brasil, la idea es que no los piquemos demasiado para que sintamos en el paladar, lo podamos sentir a la nuez y crocante se lo recomiendo muchísimo puede ser nueces, nosotros en Colombia tenemos nueces de Brasil, puede ser la española que hay mucho en Argentina que parece un cerebro, acá no se consigue ese, listo, miren como lo piqué, algunos incluso puede haber pedacitos de eso no se asusten, buenísimo listo, listo, nos vamos con la sal envenenada, si no han visto el video se les invito a ver le hacemos una montañita, como si fuera un pico nevado listo vamos a echar, depende del país que estén, tajín yo consigo tajín, es de una marca, se consigue en Bahía también otra marca que se llama chile limón o en Argentina, ají molido un poquito ahí, listo, pueden ver, le mostramos y luego limones puede ser tai ti, a mi me gusta el tai ti porque no tiene semilla miren lo que es esto muy bien, lo exprimimos, primero en este orden para poder disolver lo que le eché si lo echo al revés puedo llegar a tener grumos es fascinante trabajar con este limón porque no existe en la semilla y su jugosidad es impresionante aparte que no es tan fuerte, no te cocina realmente el alimento lo saboriza simplemente muy bien perfecto ahora aceite de oliva, ¿cuánto? hasta que flote, aceite de oliva hasta que flote lo que piqué independiente del recipiente que utilicemos una vez que ya flotó todo, paro ahí, revolvemos con una cuchara que acá tendremos revuelvo y se siente el aroma, si quieren le pueden hacer un poco más de limón es extraordinariamente rico, lo podemos usar con sobre barrigas, con chorizo, podemos hacer choripanes con esto, es súper rico se siente el aroma del pesto parrillero, de súper parrillero espero que te sirva, disfrutalo y no te olvides de darle me gusta, suscríbete para que nos sigamos viendo en este canal que es para vos, que sos un parrillero ¡Chau! 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 ¡Chau!